Música Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al acto oficial de nombramiento del pabellón municipal de deportes como pabellón polideportivo Juan Vizcarro. En este acto sencillo pero a la vez cargado de emoción, nos acompañan algunos de sus familiares, allegados, miembros de la corporación municipal encabezada por el alcalde Andrés Martínez Castellá, miembros del Consejo Municipal de Deportes y de la Junta Directiva del Peñisco a la Fútbol Sala. Contamos además con la presencia de Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Nacho Canto, presidente del Comité de Fútbol Sala de la Comunidad Valenciana y Javier Lorente, director general de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol. A los que damos un cordial y afectuoso bienvenida a nuestra ciudad y a los que también agradecemos encarecidamente su presencia en este sentido acto. Ayer se cumplía un año de la triste noticia que conmocionó a la sociedad peñiscolana y que sacudió los cimientos de nuestro municipio a nivel deportivo. Fallecía Juan Vizcarro París, alma mater y presidente del Peñisco a la Fútbol Sala, dejando un enorme vacío en sus familiares, amistades y en toda la gran familia que conforma el club, directivos, técnicos, entrenadores, jugadores, supporters y afición. Apenas dos días después, nuestro alcalde Andrés Martínez expresó públicamente, a través de un artículo de prensa, su voluntad de honrar la trayectoria y contribución al deporte en nuestra localidad de Juan, porque citando palabras textuales, nadie más que él ha trabajado y se ha esforzado por el deporte de alto nivel en nuestro municipio. La propuesta, respaldada por el equipo de gobierno, fue llevada al Consejo Consultivo de Deportes y obtuvo también la aprobación necesaria para ser ratificada finalmente en el Pleno Municipal, aprobándose por unanimidad en sesión ordinaria con fecha 21 de julio de 2022. A partir de hoy, tras cumplir un año de la pérdida del que la mayoría de los que estamos aquí calificaríamos de gran persona, generosa y comprometida, alguien tremendamente excepcional, único, singular e irrepetible, nuestro pabellón lucirá su nombre en la fachada principal, en agradecimiento a don Juan Vizcarro París, a su apuesta por el deporte de élite, a su perseverancia y determinación por conservar la ilusión y los valores del deporte de alto nivel en nuestro municipio. Llegó ese esperado momento, así que sin más, vamos a proceder a descubrir la tela por la que podremos por fin con nitidez poder ver ese nombre que a partir de ahora presidirá la entrada municipal del pabellón en honor a nuestro eterno presi. Gracias. 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 Bueno, expertos psicólogos aseguran que una de las claves para asumir la pérdida de un ser querido es el movimiento. Y así ha sido para la familia del fútbol sala. Lejos de quedarse quieta, paralizada por el impacto de la herida, ha sido capaz de llorar y desahogar, de recordar y honrar, y de poco a poco reanudar hábitos integrando todos los recuerdos en esta nueva etapa, mientras poquito a poco se ha permitido abrirse al nuevo mundo, a un mundo que sigue girando y cuya maquinaria es imparable. Había que seguir avanzando y así lo hubiera querido Juan, no quedaba otra. Y en junio, el hasta la fecha secretario general del club, don Manuel Sierra Murcia, se convertía en el máximo dirigente de la entidad. Manuel Sierra y Juan Vizcarro. Juan y Manuel. O como nosotros coloquialmente, en jerga peñiscolana diríamos, lo presil notari. Un binomio que hoy en día, sinceramente, difícil todavía de separar. Manuel, te invitamos a acercarte aquí a la tril y a que compartas con todos nosotros tus sensaciones en este día. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos. Especialmente gracias al presidente de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salva Gomar, al presidente del Comité de Fútbol de la Comunidad Valenciana y al director general de La Española, Javi Lorente, porque sus compromisos hacen que tenga una agenda realmente apretada y desplazarse aquí es de agradecer. Quiero agradecer igualmente al consistorio, que los miembros están aquí, a la tarde encabezándolo, a Andrés Martínez, porque creo que con este acto se hace justicia a lo que realmente ellos han creído conveniente y creo que el pueblo entero así lo entendía. Yo esta mañana, cuando Dolo me decía un poco que tenía que hablar, por una parte, sobre mi relación con Juan y por otra parte, sobre lo que Juan representaba, para el fútbol sala y para el pueblo, pues mi relación con Juan se dice muy rápido. Era mi amigo, punto, mi amigo. Creo que con eso está resumido todo. La relación de Juan con el deporte, con el fútbol sala, pues Juan era el artífice, era el pilar del fútbol sala. Hoy en día hay mucho inventor del deporte, de fútbol sala, hay técnicos, directivos, entrenadores que son inventores. Juan era el artífice del pilar. Sin Juan haber sido imposible. Hoy en día, esto es una asociación que se acerca ya al millar de abonados, es decir, casi un 15% de la población de Peñícolas abonados del club. Las redes sociales, pues realmente estamos disparados, es un club consolidado. Nuestra ilusión realmente es subir a la primera división y paso en plazo a los tres personajes que tenemos hoy aquí. Yo en la comida os decía hoy que si subimos tienen que estar aquí. Es nuestra ilusión, es nuestra ilusión que tiene aquí la española y la Federación Valenciana, porque entendemos que es el respaldo un poco a la labor de Juan. No digo ya del club, digo de Juan personalmente. Pero esto realmente lo vemos ahora y ahora es muy bonito, es una realidad, pero esto ha llevado muchos años de trabajo, de sacrificio. Bueno, aquí éramos un trío, trío que éramos un cuarteto con el alcalde incluido. Juan, Paco, el presidente de honor y el que os habla. Que, bueno, a petición del alcalde intentamos de alguna manera apoyar al club. Cuando el club estaba en segunda B, pues un buen día. Yo os hablo de julio del 2011, o sea, hace más de 11 años. Un buen día. Yo en el despacho recibo una llamada del más allá. De un ser supremo que me dice, vamos, llamo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Vale? Os invitamos a subir a segunda división. Nosotros habíamos quedado a mitad de segunda B. Bueno, un equipo de pueblo, intentamos mantenernos. Y bueno, pero en aquellos momentos quien mandaba era la Liga Nacional. Y bueno, nos hacían como un privilegio. O sea, que él no se enteraba de la película cuando me llamó, porque me llamaba Manolo Vizcarro. Manolo Vizcarro, que he hablado con Juan. Ni conocía a Juan ni a Manolo ni a nadie, pero bueno. Bueno, pues nos embarcamos en el tema. Era un viernes a finales de julio. No sabíamos ni dónde estábamos. Yo llamé a Juan, vino con Paco, Paco Villanova, Paco del Maite. Y llamamos al alcalde. Con lo cual le llamaba el distinguido. Le llamamos al alcalde. Y en aquellos momentos era concejal del área, Rafa Suezco, en el Mañico. Insisto, era un viernes de finales de julio. Le llamamos, quedamos con él para comer y le contamos la historia. Pues mira, esto es lo que hay. Nos quieren que somos primeras, tal. Nos han ofrecido... Bueno, eso de ofrecer, nos han ofrecido 57 más. Pero bueno, nosotros nos ofrecieron uno más. Decidimos subir. Decidimos subir. Y como en una película de Paco Martínez Soria, teníamos que, eso era un viernes, insisto, y el lunes, teníamos que llevar 50.000 euros a Madrid, Juan y yo. Y fuimos como esteso y pajares. Es decir, con la boina puesta, ahí llegamos a la liga, con 50.000 euros en papel de periódico. Porque claro, conseguirlos en un fin de semana. Es imposible. Yo no sé dónde fuimos. Vamos a seguirlo. Pero bueno, vamos a seguirme. Y conforme entramos en la liga, no sabían ni quién éramos. Y bueno, estábamos Juan y yo. Y Juan, todos lo conocíais, sabíais cómo era. Y bueno, aquí estábamos. Pues vale. Sentados ahí a la derecha, en una sala que había de entrar. Nos sentamos. Y parecíamos que íbamos a pedir como del patriarca o algo así. No nos conocían de nada. Y bueno, pasaba una hora, pasaba una hora y media. Pues Juan ya, con el casejo de Juan, se levantó. Y, Romero, que venimos aquí. Venimos con el sobre. Bueno, pues esto es periódico. Lo que os estoy contando es periódico. Además, conocí a todos a Juan y sabéis cómo era. Nos aparece una señora por allí. Y en vez de preguntarnos si habíamos hecho bien el viaje, cómo estábamos. ¿Habéis tenido el dinero? Sí. Os hablo de 50.000 euros de la época. Una animalada. Ahí se pagaba una cuota del impuesto revolucionario. Una mutualidad. Bueno, una animalada. Y bueno, nos dicen, no, pero el dinero no. Dicen, Juan, pero esto es dinero. Tenéis que admitirlo. Esto es dinero de curso legal. Y contadlo y admitirlo. No, no, no. Bueno. Nos lo admitieron. Nos tiramos, Juan y yo, que éramos los que estamos en ese momento allí. Pues tres días en Madrid. Con una muda, porque fuimos en tren. No teníamos ni muda, porque fuimos realmente a pagar. Y nos hicieron quedarnos tres días para hacer equipo. Bueno, nos vinimos aquí contentos. Nos recibió todo el mundo. Simplemente os cuento esto para que veáis de dónde nace esto quién era Juan. Un tío humilde. Un tío que ha dado todo por esto. Un tío que cuando no sabemos dónde meternos el asado de comer y enseñar a los jugadores. Y bueno, pues ahora mismo la única ilusión que creo que nos queda. La muerte es algo irremediable. Y le ha tocado a mi amigo. Pues le ha tocado. Pero lo único que nos queda realmente es creer todos en un proyecto. Creer todos en que Juan su ilusión era subir a primera división. Y apoyar todos estos. Absolutamente todos. Creo que se hace justicia hoy a un gran tío, a un amigo mío, pero a una gran persona. Amigo personal del alcalde, también lo sé. Pero creo que todos, para hacerle honor a esto, a partir de ahora deberíamos, si cabe, apoyar más. Intentar que el equipo suba como sea primera. Porque, insisto, era la gran ilusión de Juan. Yo sin más, le doy paso a Sergio, que le va a hablar ahora. Y daros las gracias, insisto, por vuestra asistencia. E insistir a la gente de relevancia que tenemos hoy. Insistir y combinarles a que si el equipo cumple el sueño que todos tenemos, vuelvan aquí para celebrarlo. Que serán siempre bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. A Juan, así lo manifiesta. Su familia era, pues, su mayor orgullo. Su gran legado. La verdad es que se fue muy pronto, pero el rastro que dejó su existencia ha sido un regalo y lo sigue siendo para muchas personas. Así que por este motivo y por muchos más, Sergio, tú y toda tu familia os tenéis que sentir tremendamente orgullosos también, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero a decir que había hecho un discurso, pero me ha tocado romperlo porque no podía ni leerlo. Vale, entonces, directamente las palabras que voy a decir me han salido del corazón. No había falta que os hable mi padre, todo el mundo lo conocíais. Gracias. 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 Muchas cosas que me dejo. Andrés. sede de primera mano. todos, todos sabemos, todos los presentes lo sabemos, que hoy es también un día muy especial para ti. queremos también escuchar tus impresiones, por favor. Gracias. Gracias. Fundación municipal, que habéis sido todos los artífices de que hoy, vamos a decir, que el pabellón lleva el nombre de Juan Mizar, todos por unanimidad, ni Andri ni no Andri, todos por unanimidad. Salvador, presidente de la Federación Valentina de Fútbol, que he tenido el honor de compartir comida con él y que siempre ha apoyado a nuestro club, amigo de Juan y que ha querido estar con nosotros. Nacho Cantó, presidente del Comité de la Federación del Fútbol Sala de la Federación Valenciana, que compartió y ha compartido muchos partidos con nosotros. Seguir vino de nacimiento, pero muy amigo de Juan y he visto cómo también derramaba sus lágrimas al ver cómo el nombre de Juan aparecía detrás de nosotros. Javier Lorente, director general de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol, también muy amigo y que es un histórico de Fútbol Sala de nuestra provincia, jugador del Playas y que ha querido también compartir con nosotros familiares y amigos de Juan Vizcarro. Yo creo que amigos somos todos y la familia la tenemos aquí y creo que hoy la afición y los supporters que habéis decidido hacer esta comida también en honor a él nos honra poder estar aquí en un acto muy humilde, sencillo, emotivo y que todos nos hemos emocionado en este acto. Mis primeras palabras van a ser que yo hace un año y no ha sido, sí que ha sido casualidad porque esto iba a ser la semana pasada, pero curiosamente fue ayer que nos despidió Juan Vizcarro. Yo recuerdo que estaba en Madrid en un acto con el alcalde de Benidorm y el teléfono no paraba de sonar, era el jefe de la policía de aquí. Raquel miraba que yo estaba viendo el móvil, estaba mirando el móvil y al final no pude más que ver el WhatsApp que me dice uno de tus mejores amigos, Juan Vizcarro ha fallecido. No os podéis imaginar el dolor en esos momentos. ¿Cuál fue? Porque estás lejos, yo había hablado tres días antes con él, me dice no te acerques mucho porque no estoy bien de salud y tal y bueno, fue fatídico ese dolor y ya se desencadenó todo lo que ha sido para nosotros, para Peníscola, para todos, pues lo que fue la muerte y la falta de Juan Vizcarro. Hasta mi hijo me dice ¿Y Juan? Y yo le digo, Juan está el cel. Eso cuando pasamos y a veces estamos en el Felipe. Esta mañana vino a la Vicenta, a su madre y me ha dicho que os trasladen su cariño, su amistad, su devoción por toda la gente, que habéis hecho posible ese cariño para que hoy el nombre del pabellón sea Juan Vizcarro. De parte de Vicenta, que me ha dicho que lo traslade, que muchísimas gracias. Ella no ha podido, como es obvio y natural, estar aquí con nosotros porque lo está pasando no mal, muy mal. Es un hijo, tiene nietos, tiene mil nietos, pero era Juan. Lo mismo que es que era para nosotros, imaginaros para una madre. Os manda un saludo y yo os pido un aplauso para ella. Lo he dicho al principio a la Corporación Municipal, que es la que ha hecho posible por unanimidad al Consejo de Esports que dictaminó el que este pabellón llevase su nombre y a toda la gente que habéis trasladado, pues, el cariño, la afectividad y el amor por una persona que hoy no puede estar con nosotros. Los que conocíamos a Juan lo hemos querido siempre y él quería a todos. Y veo las caras de amigos, de familia, de la gente del fútbol sala, de los soportes, de los jugadores. Me decía Vicenta, sobre todo que es jugador que estiguen al acta, le digo Vicenta, confía en un hora antes para que puedan surtir, porque los quiere, porque siguen siendo el pilar del fútbol sala. Siguen los jugadores, yo he entrado allí, estaban los jugadores comiendo. Ellos han financiado tanto para que esto sea posible, para que nosotros, los que somos aficionados, veamos el club en primera división, hace falta mucha gente. Los tenemos ahí. Tenemos a la familia, tenemos a Manuel Sierra, tenemos a Paco, tenemos a la federación, tenemos a los soporters, tenemos a todos los que sumamos y multiplicamos, porque este club es de sumar y multiplicar. Juan, me despido. Te queremos. Te queremos y decíamos, habéis dicho hasta el final. Juan, Juan tuvo su final y continúa su regalo. Entonces, es que Peñíscola igual es más que hasta el final, es hasta el infinito. Muchísimas gracias a todos. Lo que habéis hecho posible en este momento, tenéis cálculo en sala de Peñíscola. Y por él, la primera división. Muchísimas gracias. Simplemente ofrecer la camiseta que nuestro presi siempre nos pedía, porque siempre ha sido socio de soportes. Y ofrecerle a Sergio, que lo amenaza este día tan importante para todos nosotros y para los alumnos. Yo suelo decir que también que con los nervios me había olvidado, como no, el grupo que yo pertenezco también, de soportes, ¿no? Mi padre y yo siempre hablamos lo mismo, de que sin soportes tampoco esto no sería posible. Darles gracias, muchas gracias a soportes, de verdad, y a todos los otros pueblos. Gracias. ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos otra vez! De que tras las sentidas palabras que hemos escuchado hoy y todas vuestras manifestaciones de cariño, realmente que Juan solo se ha ido una parte de él, la que no podemos tocar. Que su ejemplo de valentía y perseverancia nos siga estimulando a dar lo mejor que hay en nosotros para conseguir todo aquello que deseamos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias.